Estamos llegando al final de este portal y ahora vamos a compartir con todos ustedes un nuevo capítulo de Mi Pueblo, Anto. Mi Pueblo, seguimos viajando por toda la provincia y conociendo nuestra cultura, nuestras raíces y todo lo que la gente nos cuenta acerca de sus pueblos. ¿Ahora dónde vamos a ir? En esta oportunidad, Anto, volvemos a viajar hacia el oeste de la provincia, pero en este caso al departamento Cholla, para conocer acerca de la historia de la actividad minera en esta zona, más precisamente en Villa Ancaján. Quedate ahí con esta sección de Mi Pueblo. En el sudeste provincial se encuentra Cholla, un pueblo enmarcado por los departamentos Guastallán, Santiago Capital, Silípica, Loreto, Ojo de Agua y por las provincias vecinas de Córdoba y Catamarca. Hablar de Cholla es hablar de la historia de la llegada de Ferrocarril, precisamente con el ramal Frías, Santiago Capital, una conexión ferroviaria que trajo consigo el asentamiento poblacional y la creciente actividad económica de este sector. Como así también debemos nombrar a la actividad calera, una de las fuentes de trabajo que dieron sentido a la existencia de Cholla. En esta nueva entrega de Mi Pueblo nos adentraremos en las antiguas minas de cal, el trabajo sobre la piedra caliza fundida a más de mil grados centígrados, en una tierra donde las altas temperaturas y la falta de agua hicieron de esta tarea un sinónimo de productividad frente al agobiante sacrificio. Esta actividad carga consigo una marca que ha quedado grabada en la mente de los pobladores, tiempos en los que el cuerpo del minero era la herramienta más noble para soportar esta clase de trabajos extremos. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al geólogo Arnaldo Tencini, un referente de la minería en el departamento Cholla. Nosotros lo más importante que hicimos en mi gestión fue crear el Grupo de Universidad Nacional del Norte Grande Argentino. Empezamos el año 2002 y continúa hasta ahora. En el 2004 se anexó Psicosur, que es la zona centro-oeste de América del Sur, y se anexó las universidades norte-chileno, sur-perú, brasileña, dos que limitan con nosotros, y Paraguay. Entonces nos unimos a parte de Norte Grande, se creó Psicosur, que se sigue reuniendo todavía todos los años, y hay intercambios de docentes, de investigadores, y la idea era trabajar en proyectos en común. Lo importante es que creamos dos institutos en Norte Grande, regionales, uno minero y otro para el desarrollo rural de la minería chaqueña y estudios ambientales. Entonces, de la provincia nos pidieron, por favor, que formáramos recursos humanos para dar apoyo a la zona minera nuestra, que es la zona de Frías, Ancaján. Entonces hicimos una alianza con Jujuy, Catamarca, Chilecito y Santiago, se firmó el acuerdo, hicimos un acto muy importante en Frías, y vino el Secretario de Minería de la Nación, y ahí largamos la carrera de técnico minero en Frías, con sede en Frías, donde Santiago del Estero daba la parte ciclo básico, Chilecito daba toda la parte informática, Catamarca colaboraba con lo que eran voladuras en canteras, y Jujuy también toda la parte de explotaciones mineras. Que, bueno, es importante porque Loma Negra tiene sus canteras a 14 kilómetros de Frías, hoy se reactivó la producción de yeso, y en todas las zonas, que es uno de los productos más importantes que tenemos dentro de la minería. Yo tengo muchos afectos y cariños en Ancaján, porque ahí empezamos a trabajar en la carrera nosotros, con el plan Sierra Guasallán, que financiaba el Consejo Federal de Inversiones, y que se hizo el levantamiento de toda la serranía de Sierra Guasallán, todo lo que era, digamos, lo que es Ancaján, todo lo que es Huampayo, todas las zonas mineras se hizo, todo el levantamiento, Cerro Hichagón, que es un cerro volcánico también, todo eso lo levantamos, con sede en Ancaján. O sea que vivimos un año en Ancaján, pero un año hermoso, porque realmente estaban en plena actividad las canteras de Loma Negra, la de Barnecha, la de Jalva, o sea que venían los vagones toda la mañana, cargaban calices, llevaban a la fábrica. Hacían voladuras nocturnas, y se trabajaba muchísimo, yo calculo que habría más de 200 operarios, mucho más, cada uno tenía unas casitas muy lindas que están todavía, había una escuela que trabajaba muy bien, y bueno, era una actividad de movimiento continuo y permanente, era algo que realmente hoy uno, yo voy siempre, porque siempre voy con mi nieto a la cantera a trabajar, a sacar unas muestras, y me da pena ver cómo está, realmente cómo está en un estado de... Así que hay que hacer algo para ver si se la puede reactivar. Y por otro lado, lo que pocos saben, es que hay una zona, en el borde de las canteras, es que hay esteatita, la esteatita es un mineral de talco, y cuando está riñonado así en concreciones, se llama esteatita, y sirve como ladrillo refractario, no le hacen al soplete ni le atacan los ácidos, y se usaron esos ladrillos para los primeros hornos de cal. Y nosotros hemos venido dictando en Frías, de hace un año, dos cursos de gemología, de piedras preciosas, porque lamentablemente en el país nunca en geología se le dio valor a las piedras preciosas. En la zona de Caliza, uno busca en las grietas, ahí tienen espacio para desarrollarse los cristales, y hay unos cristales de calcita que se llaman espato de Islandia, que son bellísimos, que son piedras preciosas. Y asimismo tenemos en la sierra de Ancastia y el Alto, que estamos ahí, hay muchísimos berilos, hay topazos en Papachacra, al norte de Catamarca, que son el topazos, la base de la piedra preciosas, el agua marina. Hablar de los pueblos es hablar, de alguna manera, de la historia, el origen de los mismos. ¿Qué se puede decir del origen de Chocha? La historia de Chocha es hablar de la historia de los pueblos del interior del país, que fueron resultado, digamos, de la presencia del ferrocarril, precisamente en el caso de Chocha, del ramal Frías-Santiago. Allá por 1884 comenzaron, digamos, la construcción, y el pueblo se funda en 1885. Si hay algo característico de Chocha, es la industria calera y los mineros trabajadores de esta actividad, ¿no? ¿Qué podemos decir de la economía en torno a este tema? Digamos, la otra actividad económica que se cundó a la actividad forestal, siguiendo, digamos, como una línea de tiempo, es la actividad calera. La materia prima se la extrae a 15 kilómetros de Chocha. Era transportada hasta esta localidad en camiones, en tractores, con sus acoplados, y fue una fuente de trabajo muy importante, porque no solamente involucró a la gente de Chocha, digamos, el calero, que elabora la cal sometido a altísimas temperaturas. Estamos hablando de mil grados centígrados, ¿no?, que hay que soportar en esos hornos para poder cocinar el carbonato de calcio, la piedra caliza, hasta convertirse en lo que va a ser el material, uno de los materiales de construcción más importantes, ¿no? También ha movilizado fuente de trabajo en Villa Ancaján, ¿sí? En Villa Ancaján, en donde ahí la gente se dedica a lo que es dinamitar el cerro y a extraer la piedra para ser transportada, como lo dije anteriormente, hasta Chocha. Una vez que se completaba el proceso de fabricación de cal, la cal era transportada por el ferrocarril de cargas hasta la ciudad de Santiago del Estero, en donde era, digamos, el destino final, o hacia fría en el caso del recorrido inverso del tren. En los años 80, esta cal, digamos, ha sido utilizada para la construcción de las presas hidroeléctricas Yacyretá. En este momento, digamos, hay una fábrica que está instalada hacia el este del pueblo, donde la cal, digamos, es una cal moderna, por llamarla de alguna manera, ya que es una cal hidratada, ¿sí? Trabaja por temporadas y emplea a algunos obreros, muy pocos, pero, bueno, en este momento ese es el estado, digamos, de la producción de cal. Además del trabajo con la cal, también Chocha se caracteriza, y la zona, digamos, todo en general, por el trabajo con la piedra para la producción de cemento, ¿no? Sí, ha sido muy importante el pueblo que nombraba al principio Villa Ancaján, en donde la piedra que se extraía, ¿sí? La piedra caliza era empleada para la fabricación del cemento en Frías, ¿sí? En Villa, en el Parque Coynor. Con el correr del tiempo, digamos, la fábrica no ha podido sostener su producción, digamos, en el sector de Santiago del Estero, y por decisiones políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de promoción industrial, Loma Negra se trasladó a la calera, ¿sí? Cerca de Frías, pero jurisdicción de la provincia de Catamarca, y ahí actualmente sigue, digamos, la fabricación del cemento por la Loma Negra, digamos, dejando Villa Ancaján como, digamos, una villa muy pintoresca, y no solamente Ancaján es interesante por su actividad económica de ese momento, sino también por los yacimientos arqueológicos que cuenta el lugar, ¿no? Encontramos morteros, algunos otros vestigios de arte rupestre también por la zona, ¿no? Muy, muy importante, y desde el punto de vista histórico y cultural, bueno, fue el paso de las tropas de la valle, ¿no es cierto?, de las tropas unitarias por territorio santiagueño, ¿no? La incursión por esa vía, digamos, por esa ruta de Tucumán hacia el interior del país. Hemos llegado al final de este portal, ustedes seguramente al final de su almuerzo, y vamos a agradecer al local de Ropa, en este caso nos ha vestido Julia, a mí y a Anabel, en el local 4 de Galería Tabicaz, ahí si se llegan se van a encontrar con una mujer muy buena, que es Julia, que ella también te asesora en imagen cuando te vende la ropa. Muy bien, le agradecemos por el vestuario. Sí, le vamos a agradecer. Muchísimas gracias. En este caso, quiero agradecer también al local de Ropa Inside, ubicado en Calle Irigoyen, Calle San Espeñanto, en la ciudad de La Banda, con toda la colección de Otoño e Invierno que se viene con toda la onda. Muchas gracias a Inside por este vestuario. También debo recordar y contarles que estamos maquilladas, Anabel y yo, por supuesto, con maquillaje de Mary Kay, provisto por la empresa Confianza de Marisa Domínguez. Bien, y los esperamos a todos el próximo sábado, en el próximo portal, pero antes los invitamos a que participen a través de las redes sociales, de Multimedios UNCE, UNCE TV y también nuestro canal propio en YouTube para dejar comentarios, sugerencias acerca de este contenido y muchos más. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!